Bueno, estas son las tres hembras que tenemos. Como podéis ver, tienen las manchas en el rabo, que es una señal de pureza en la raza. Orejas negras también, después se le clarea y desaparecen, son blancos totales. Le pasó tanto a la madre como a la padre. Como al padre. Aquí, aquí, aquí mi cañino. Es la mancha negra encima de la cabeza. También es una señal de distinción de pureza de raza. Están tranquilas, ¿eh? Están tranquilas. Están tranquilas, cuidado que se caen. Sí, sí, sí. Que se caen, mami. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, que me caen en la mar! Me caen en la mar. Que no paran. ¡Ajá, ya está! ¡Meah, meah! ¡Meah, meah! ¡Meah, meah! ¡Gracias!